Ahora estén de su mano Yo soy muy costumbrista Siempre hago lo mismo Pero funciona Bendígame Tú estás aquí Señor Tú estás aquí Espíritu Santo Es innegable Nadie Que sea salvo puede negar La realidad de tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Espíritu Santo de Dios te necesito Espíritu Santo te necesito En el nombre de Jesús Amén Yo no sé de usted Pero necesitamos Desesperadamente Al Espíritu Santo Génesis 1 1 al 2 En el principio Creó Dios Los cielos y la tierra La tierra estaba desordenada y vacía Las tinieblas estaban Sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz de las aguas Solo se tomó Leer un verso de la Biblia Para que en el segundo verso Aparezca por primera vez Aparezca por primera vez El Espíritu Santo de Dios Y aparezca el Espíritu Santo En las circunstancias más hostiles Y más desordenadas Que nos relata El libro de Génesis Dios se había creado la tierra Dios no creó nada desordenado Vacío Y Dios no es Dios de tiniebla Algo surgió entre el verso 1 Y el verso 2 Un posible caos cósmico Por parte de Lucifer Cuando Moisés relata ahora Lo que Dios le dictó allá En el monte donde Él tenía comunión con Dios Dios le dictó Génesis a Moisés Él descubre lo que Dios le dice Que la tierra estaba Desordenada Sin orden O sin forma Dice otra versión Vacía Y las tinieblas estaban Sobre la faz Del abismo Pero hay algo muy particular Y el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz De las aguas Muy importante eso Que en medio del tremendo caos El Espíritu de Dios Se movía sobre la faz De las aguas Yo no vengo hoy A predicar Usted De la De la alza Del combustible O de las protestas Que se están haciendo En diferentes países Por diferentes asuntos Políticos O culturales Yo vengo a decirle A la iglesia de Jesús Vengo a decirle Al diablo Que no importa El desorden El vacío Y las tinieblas Que puedan haber Siempre y cuando Que hayan creyentes Y haya una iglesia Responsable Gente que adora a Dios Gente que ora a Dios El Espíritu de Dios Se va a mover Sobre la faz Del desorden Sobre las tinieblas Simplemente Dios Está esperando Que hayan hombres O mujeres De Dios Que sepan Que nada Acontece en la tierra Sino por dos razones Porque el Espíritu Santo Está presente Y segundo Porque alguien Habla la palabra De Dios En este En este segundo verso Estaba el Espíritu Santo Y fue Dios Personalmente Quien habló Usted pone El Espíritu Santo Y la palabra De Dios Eso es Todo lo que usted Necesita Para cambiar Un país Para cambiar Una iglesia Para cambiar su vida No hay excusa Para la mediocridad No hay excusa Para que se sea Una iglesia Si entendemos esto No podemos seguir Le echando la culpa Al diablo O al sistema A la izquierda O a la derecha O al centro Nada de eso Este es un momento Muy trágico Aún en mi país Pero yo estoy Concentrado En la promesa Del Señor La tierra Será llena Del conocimiento De la gloria Del Señor Para mi es un gran honor Tener Estos príncipes De Dios Pastores Muchos que están aquí Otros que están En diferentes lugares Aquí sentados Les amo demasiado Por eso nunca Haría nada Para hacerle daño A ustedes Yo necesito Desesperadamente Conocer más Al Espíritu Santo Porque lo que Dios Me ha puesto Para yo hacer Va más allá De mis recursos Va más allá De mis alcances Va más allá De mis habilidades Hay una sola forma De hacer la obra De Dios Y es por medio Del Espíritu Santo Cualquiera diría Que Los hermanos Que Lideraron Las alabanzas Sabían De que iba a predicar Muchos cánticos Fueron del Espíritu Santo Eso me habla a mi De la dirección Del Espíritu Santo Todos nuestros esfuerzos Sin Él No tendrán La efectividad Que esperamos Y Dios quiere Que seamos Efectivos Y que tengamos éxito Porque Dios Le ha confiado Al Espíritu Santo La ejecución Y supervisión De su obra En la tierra Pero está esperando Vasos de honra Que lo puedan manifestar Que somos nosotros Alguien ha llamado Al Espíritu Santo El Dios olvidado Créelo o no Podemos Atraer O podemos Repeler Al Espíritu Santo Con nuestras Actitudes Y acciones A veces Lo podemos Violentar Con nuestra Falta de acción Y otras veces Con Merece Y Él merece El mismo lugar Que merece Dios Padre Dios Hijo Porque Él no es La cola De la Trinidad No es Su prioridad Imponerse A menos Que tenga Una comisión De Dios De traer Orden Y justicia A una persona A una nación O a un lugar O aún A su propia Iglesia Sé lo importante Que es para mí Que después De una pandemia Y es muy profético Para ustedes Que el primer Púlpito Que yo piso Es esta iglesia Después de más De Diez años Que habían venido Aquí Me dijeron Hoy Después Del desvelote Que hubo En el ministerio No en Nahum Rosario Ni en Maranata Pero aquí Estamos de pie Porque esta no es La obra de un hombre Y alguien se equivoca Si la obra es de un hombre Esta es la obra Del Espíritu Santo La obra sigue Pueden cambiar Los actores Pero el drama Sigue Y sigue bien Muchito Te felicito Un aplauso A este hombre Hay discípulos Verbosos Verborrea Pero hay discípulos Secretos Que captan más El espíritu De uno Que los que hace Mucha bulla Que tenga oídos Para oír Diga Amén O diga Me duele Conozcamos Si apreciamos Al Espíritu Santo Voy a hacer rápido En primer lugar Que Él es Dios Él es Dios Porque Lo vamos a tratar Inferior Que lo que tratamos Al Padre Y tratamos al Hijo Somos trinitarios Y no pedimos excusas Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Dios Creador Jesús Redentor Espíritu Consolador Todos terminan Con Or Aleluya Pedro le atribuyó Deidad Al Espíritu Santo Cuando le dijo A Ananías Porque llenó Satanás Tu corazón Para que mintieses Al Espíritu Santo Y sustrajeses Del precio De la edad Reteniéndola No se te quedaba a ti Y vendida No estaba en tu poder Porque pusiste Esto en tu corazón Y aquí hay una gran prueba De que el Espíritu Santo Es Dios No has mentido A los hombres Sino a Dios En dos versos Dice en primer lugar Para que mintieses Al Espíritu Santo Y al final Del verso Cuatro No has mentido A los hombres Sino a Dios Así que Pedro le llamó Al Espíritu Santo Dios Este Espíritu Santo Siempre trabaja En unidad En armonía Con Dios Con Dios Padre Creador Y con el Hijo Que es el Redentor Por esa razón Vemos en el bautismo En el Jordán Cuando descendió En Lucas 3 22 El Espíritu Santo Sobre Él Sobre el Hijo Descendió El Espíritu Santo Sobre el Hijo Ahí hay dos personas Vino como paloma Vino una voz del cielo Que decía Alguien está hablando Del cielo Sabemos Quien es Porque está hablando En el cielo Está declarando Su Paternidad Sobre el Hijo Que está bautizando Tu eres mi Hijo En ti tengo complacencia Aquí tenemos Las tres personas En operación Dios en los cielos El Hijo Siendo bautizado Y el Espíritu Santo Viniendo en forma De paloma No es paloma Wow En la En la En la fórmula Bautismal Jesús dice En Mateo 28 19 Por tanto Ir Y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolas En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y del Espíritu Santo Jesús mismo Está reconociendo La Deidad Del Padre La Deidad Del Hijo Y del Espíritu Santo Juan Que era uno De los discípulos Reconoce La armonía Que hay En el cielo Entre estas Tres personas Primero Juan 5 7 Porque Tres son Los que dan Testimonio En el cielo El Padre El Verbo Y ya Juan Nos dijo En el Evangelio Que él escribió Que el Verbo Era Jesús La Palabra Y el Espíritu Santo Los tres dan Testimonio En el cielo El Padre El Verbo Que hace el Hijo Y el Espíritu Santo Y estos tres Son uno Son uno Porque tienen El mismo propósito Y la misma misión De gobernar El mundo Y los tres Son necesarios En la vida Del creyente Y de la Iglesia Conozcamos Y apreciamos Al Espíritu Santo Que es una persona No es simplemente Una influencia O una cosquillita Pentecostal Es una persona Con mente Con intelecto Con voluntad Con emociones Tiene voluntad Hace cosas Decide cosas Primero Corintios Dos días Nos dice Pablo Como El Espíritu Santo Nos revela A nosotros Las cosas Escondidas De Dios El Espíritu Todo lo escudriña Aún las cosas Profundas De Dios Verso 11 Todas estas cosas Las hace uno Y el mismo Espíritu Repartiendo A cada uno En particular Como Él quiere Cuando tú repartes Tú decides Tiene voluntad Es una persona Con mente Con voluntad Con emociones La Biblia Habla del gozo Del Espíritu Santo Y el gozo Es una emoción La Biblia Dice que El Espíritu Santo Es quien derrama El amor De Dios En nosotros Y el amor Puede ser Una emoción La operación De este Espíritu Santo No es simplemente Para Un tiempo De la historia En todas Las edades Lo encontramos En el primer capítulo Y el Espíritu de Dios Se movía Sobre la fada De las aguas Lo encontramos Viniendo Sobre los profetas Sobre los reyes Encontramos Escuchamos A David Después que hubo Pecado Y se arrepintió Diciendo Señor No quites De mí Tu Santo Espíritu Indicando Que él tenía Una relación Con el Espíritu Santo Y él sabía Que su pecado Podía hostigar Al Espíritu Santo Y eso Lo hacía sentir Temeroso El Espíritu Santo Que también Se le llama La mano De Dios Venía Sobre los profetas Y el Espíritu De Dios Vino Sobre mí Y me llevó A un Hueso A un valle De huesos secos En gran manera Está Él siempre Ha estado Ocupado Y él siempre Ha estado Monitoreando La tierra Dios tiene Que hacer Una incursión En carne En la tierra Y por medio De quien la hace Por medio Del Espíritu Santo Viene un ángel Donde la Virgen María Y le da Un mensaje Que le aturbó Ella hace Una pregunta ¿Cómo será Esto? Y el ángel Le dice El Espíritu Santo Vendrá Sobre ti Y hará Sombra El mismo El mismo Espíritu Santo Que está Haciendo Sombra En el Génesis 1 2 Ahora Viene a ser Sombra Sobre la Virgen María Para que ella Quedara embarazada Con la segunda Persona De la Deidad Que es Jesús Y ella Recibió Ella quedó Embarazada Por medio De la obra Del Espíritu Santo Ese mismo Espíritu Santo Fue El que Bautizó A Jesús Y ese mismo Espíritu Santo Fue el que Dice Como Jesús Anduvo Haciendo Bienes Y sanando A todos Los oprimidos Por el Diablo Porque el Espíritu de Dios Era sobre él Dios Era con él Diga conmigo Necesitamos Al Espíritu Santo Por lo tanto Su operación No ha terminado Mientras Más Terribles Se pone el mundo Más necesitamos Al Espíritu Santo La iglesia Tiene que Conocerlo Tiene que Recibirlo Tiene que Amarlo Hoy yo pude Hablar de fe Pude hablar de visión Pude hablar de tantas Cosas Pero esto fue Lo que el Espíritu Santo Me dio Queridos Pastores Queridos Amigos Queridos hijos El Espíritu Santo Está esperando Ser reconocido Ser deseado Ser Atraído Para reposar Sobre iglesias Sobre personas Sobre lugares Sobre naciones Para traer Renovación Para traer Sanidad Salmo 104 Nos dice La obra de creación Del Espíritu Santo El Salmista Dice en el verso 30 El Salmo 104 Envía tu Espíritu Envía tu Espíritu Son creados Y renuevan La paz De la tierra Porque no podemos creer Que el mismo Espíritu Santo Que atrajo Una multitud De tres mil personas En el libro En el libro de los hechos Traiga la gente Del norte Del sur Del este Y del oeste Todos los programas Que se están haciendo Todos los inventos Que se están haciendo Para traer la gente Recuerda esto Lo que la carne trae La carne tiene que sostenerlo Lo que el Espíritu Santo trae El Espíritu lo va a sostener Esa es la gran diferencia Entre una verdadera iglesia Y un club social o religioso Necesitamos verdaderas iglesias En Honduras Y yo declaro Que hay un nuevo amanecer En las iglesias Maranata De Honduras Y que Dios empieza a levantar Hombres y mujeres Con una visión de reino Y que se van a dejar llenar El Espíritu Santo Ven reposa sobre mi A de mi lo que tu quieras No te voy a resistir Mi vida está en tus manos Vivo solo para ti Espíritu Santo Ven reposa sobre mi Ahora Segundo lugar Nada debe detener La operación del Espíritu Santo Yo predicó un mensaje Parecido a este Y había puesto Nada puede La revelación es progresiva Ahora digo Nada debe Porque descubrí hoy Que casi nada Puede detener Pero hay algo Que lo detiene siempre Y de eso hablaremos Más tarde Nada debe Detener su operación Ya vimos Génesis 1-2 El desorden El vacío Las tinieblas No pudieron detener Su operación No lo hicieron huir Ni el desorden Ni el vacío Se quedó ahí Él puede ser Muy insistente Posiblemente estar Terco Cuando tú oras Por alguien Y no importa Lo rebelde Que esté esa persona Pero tú estás orando Por esa persona No pelees con la persona No lo condenes Sigo orando Y digas Señor envíale El Espíritu Santo Que sople sobre Ese hijo Y yo te Yo te Aseguro Que tarde o temprano Vendrá la convicción El desierto Mismo Por donde Pasó el pueblo De Israel Un desierto Lleno de serpientes Ardientes No impidió No impidió Que el Espíritu Santo Pastoreara A Israel Por 40 años Si fue Moisés Interesante Que fue Moisés Pero Isaías No dice Que fue Moisés Vamos a ver Quien dice Isaías Que los pastoreó Isaías 63 Verso 11 Al 14 Pero se acordó De los días antiguos De Moisés Y de su pueblo Diciendo Donde está el que Les hizo subir Del mar Con el pastor De su rebaño Donde el que Puso en medio De él Su Santo Espíritu El que lo guió Por la diestra De Moisés Con el brazo De su gloria El que dividió Las aguas Delante de ellos Haciéndose Así nombre Perpetuo El que los condujo Por los abismos Como un caballo Por el desierto Sin que tropezaran Verso 14 El Espíritu De Jehová Los pastoreó Oiga eso Había un pastor Humano Pero había un pastor Que estaba adentro Del pastor humano Yo oro al Señor Que Dios levante pastores En Honduras Y en Nicaragua Y en Panamá Que hayan pastores Que tengan adentro El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Los pastoreó Como una bestia Que desciende Al valle Hay bestias Que son rebeldes Pero la gracia De Dios Viene sobre este Hombre de Dios Que estaba lleno Del Espíritu Santo Y dice Así pastoreaste A tu pueblo Para hacerte Nombre glorioso Gente difícil Va a cambiar Gente rebelde Va a ser transformada Cuando usted Depende del Espíritu Y la palabra Diga Espíritu y palabra El Espíritu Santo Viene pero usted Tiene que decir La palabra Ahora Lo que voy a decir Es absoluto Satanás Nunca podrá Detener su Su operación Nunca Nunca podrá No pudo Desde verlo En Génesis 1-2 La operación Del Espíritu Santo Sobre el caos Y el desorden Ahí siguió Él no pudo Impedir Que María Engendrara A Dios Él no pudo Hacer que María Abortara Al niño Él no pudo Hacer que se cayera Y perdiera El feto Si tiene tanto poder Porque en este caso Particular Había un propósito De Dios Y no había nada Que el diablo Pudiera hacer Y el Espíritu Santo Estaba comisionado Él no pudo Impedir que Jesús Fuera lleno Del Espíritu Santo Él trató De atentar a Jesús Y dañarlo En el monte De la tentación Pero no lo consiguió Él no pudo Impedir que el Espíritu Santo Viniera el día De Pentecostés No pudo impedir Quedaron 120 Pero Él vino Y vengo a decirte Iglesia Maranata Aquí en Puerto Cortés Y Él tampoco Detendrá a un pastor A un creyente A un salmista A un apóstol A un profeta O a una iglesia Que lo busque Con pasión Que lo obedezca Con humildad Y que le crea Con fe Así que Nada debe de tener Su operación Pero hay Una cosa O un tipo de personas Que pueden detener Su operación Básicamente Somos los seres humanos Eso yo lo aprendí hoy En un vuelo de copa Que no seamos los responsables De detener al Espíritu Santo Todo atraso Que ha habido Que ha habido en este ministerio En algunos lugares No fue el diablo No fue Dios No fue de la gente Fueron los líderes Porque se creyeron Ser más sabios Que el Espíritu Santo Creyeron que se podían Burlar de Dios Y que eventualmente Su pecado No los iba a alcanzar Llevo en este asunto 48 años He visto demasiado A mi el Espíritu Santo Nunca se me ha ido Siempre ha estado conmigo En los momentos Más difíciles Él está ahí Gracias Gracias Vamos a darle gracias 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 Eso es Adorale Adorale Usted puede adorar El Espíritu Santo Él es Dios Holy Spirit Holy Spirit Ven ahora Ven ahora Ven ahora Ven ahora Si Señor Tú estás sanando a alguien Si Alguien tiene una tremenda Condición intestinal Si No sé si está aquí O está viendo el programa Por Facebook O lo que sea Pero Alguien tiene un gran problema intestinal Pero ahora mismo El Espíritu Santo Y los ángeles de Dios Hacen cirugía espiritual Y tocan los intestinos De esa persona Aleluya Y toda Toda inflamación Eso es Toda inflamación Todo parásito Si, si, si Todo germe que está ahí metido Sal fuera Se sanadora Abashila Y ahora mismo El Espíritu Santo De Dios Aleluya Está resolviendo Ese problema De 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 sangrado Alguien De una mujer Una mujer Constantemente Y no Y no sabe Ha ido al médico Pero está como aquella mujer Que cada día le va peor Se seca esa sangre Se seca esa sangre Ahora Se sanado Diga yo recibo Mi milagro Diga yo recibo Mi sanidad Él no puede impedir Cuando un hombre de Dios Se para bajo la autoridad De un hombre de Dios Que está orando Un hombre de Dios Que es santo Un hombre de Dios Que es humilde Y que se deja llenar De un hombre de Dios Él no puede impedir Que la palabra Que le envíe No tenga su resultado Porque la palabra Que sale de la boca de Dios Aunque salga por la boca De un hombre Nunca volverá Atrás Vacía Que no seamos Los responsables De detener al Espíritu Santo Esto no es un mensaje Emocional simplemente Es un mensaje De mucho peso Muy serio Como es que nosotros Podemos detener al Espíritu Santo Enojándolo Con nuestra rebeldía Lo que el diablo Con todo su poder Y ángeles No puede Lo puede hacer Una sola persona Puede dañar Un matrimonio Dañar una Una familia Dañar una iglesia Dañar un país Un país Isaías 63.10 Hablando del pueblo De Israel Ellos fueron rebeldes Hicieron enojar Su Santo Espíritu Por lo cual Se les volvió enemigos Y el mismo Peleó contra ellos Que no seamos Los responsables De detener al Espíritu Santo Resistiendo Su operación Resistiendo Su corrección Resistiendo Su santificación Resistiendo Su enseñanza Hechos 7.41 Se les está hablando A un pueblo Muy religioso Duros de servicio Incircuncitos De corazón Y de oídos Vosotros resistís Siempre Al Espíritu Santo Esteban hablando Aleluya Como vuestros padres Así también vosotros Parece que Es algo que se transfiere Una maldición Una maldición Que se transfiere De padres a hijos Resistiendo Su operación Cuando usted Los resiste Usted puede Detener La obra Del Espíritu Santo Que no seamos Los responsables De detener al Espíritu Santo No lo contristemos Dándole rienda Suelta a la carne A nuestros deseos A nuestros egoísmos A nuestros egoísmos La pereza Para que Para que haya fuego En mi lámpara Yo prender mi lámpara Yo tengo que Prender mi lámpara Cada día Por la mañana En el tabernáculo Se alistaban las lámparas Por la mañana Y por la noche Que nunca falte aceite En tu lámpara Que nunca falte aceite Y ese aceite Viene por medio Del Espíritu Santo Hay que orar cada día Hay que leer la Biblia Caminar en amor Buscar a Dios En primer lugar Separarse del pecado Para que No la paguemos Con pereza Y inacción espiritual Aleluya Que no seamos Los responsables De detener Al Espíritu Santo Mucho cuidado Mucho cuidado Con la forma Casual Irrespetuosa Que se habla de él Que hablemos de él Por eso yo no puedo cantar Algo está cayendo aquí Él no es algo Él no es algo Él es alguien Él es una persona Él es más que una fuerza Él es más que un fuego Él es más que la coquillita La espalda Todo ese tipo de música Caribeña Que lo que hace Es levantarle la carne A la gente Pero no le cambia El espíritu No le cambia El carácter No le cambia Su santidad Mananata no es eso Mananata es seria Mananata es reino Mananata es fe Mananata es Aleluya Consagración Mananata es Búsqueda de Dios Yo estoy en serio El Espíritu Santo Está en serio La pandemia No pudo matarme El diablo No pudo matarme Mi propia iglesia Porque Jehová Por medio del Espíritu Santo Cumplirá Su propósito en mí Y ustedes Si se dejan Pastores Déjense Déjense ¿Cuántos pastores Se van a dejar? Amén Dejes usar por Dios No por el diablo Dios está buscando cuerpo Y el diablo también Tú dependes A quien tú se lo prestas Diga Mi cuerpo Es templo Del Espíritu Santo ¿Para qué? Para él vivir en él Para él moverse en él Para él amar en ese cuerpo Para él ayudar en ese cuerpo Para que ese cuerpo sea generoso Aleluya Y que nadie diga que lo estoy azotando Lo estoy edificando Mire con qué sonrisa lo hago Mire Por tanto digo que todo pecado Y blasfemia Gente que creen que simplemente Blasfemia es decir Que el diablo es el Espíritu Santo No Blasfemia puede ser La forma como tú le La palabra blasfemia es Amar Hablar mal Blasfemar Blasfemar Es hablar mal Yo fui profesor de literatura Por diez años Por nueve años Todo pecado y blasfemia Será perdonado a los hombres Más la blasfemia Contra el Espíritu Santo No le será Perdonada Le he dado cinco Cinco cosas Que detienen La operación del Espíritu Santo Enojándolo con nuestra Con nuestra rebeldía Resistiendo su operación Contristándole Al darle Rienda suelta a la carne Apagándolo con pereza Y inacción espiritual Y hablando Casual Irrespetuosamente Acerca del Espíritu Santo De Dios Decir que el Espíritu Santo Dijo algo Cuando no lo dijo Equivale a una blasfemia Es decir Él me dio que recogiera Esta ofrenda Y que el que dé Cierta cantidad Dios lo va a prosperar Es una mentira No le crean a esos Aleluya A esos rateros Son rateros Vestidos de apóstoles Vestidos de profetas Son rateros Son Y rateros se quedan Yo no me atrevo A decir que fue Él Yo puedo Mejor voy a decir Tengo una percepción En mi espíritu En mi espíritu Pero no necesariamente En el de Él Pero cuando Él dice algo Se cumple Gloria a Dios Por lo tanto Querido Deseemos Y busquemos Al Espíritu Santo Deseemos Y busquemos Al Espíritu Santo Jesús Prometió Que si Si se lo pedimos El Padre Lo dará Lucas 11 13 Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas Dadivas a vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Celestial Dará El Espíritu Santo A los que se lo pidan Día conmigo Ven ahora Espíritu Santo Ven ahora Mi corazón Hay que pedirlo Ven ahora Bautizame 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 14 Músicos Pero que no nos falta El Espíritu Santo Aleluya Lo que la iglesia Primera lo hizo Lo hizo por medio Del Espíritu Santo Oh no hay Dios Tan grande Como tú No lo hay No lo hay Y no hay Dios Tan grande Como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Que pueda hacer Las obras Como las Que haces Tú No hay Dios Que pueda hacer Las obras Como las Que haces Y yo Rogaré al Padre Y yo Oraré al Padre Dios dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Para siempre Diga para Siempre La mayor parte De la mañana Yo no lo siento Pero es para Siempre Cuando estamos Atacados por Enfermedad No lo sentimos Pero es para Siempre Él nunca te va A dejar Él siempre Va a estar Contigo Pero algo Algo que sí Debemos hacer Pidamos Al Espíritu Santo No importa Que tengamos Una experiencia No importa Que tengamos Un oficio No importa Que hablamos En lengua Sigamos pidiendo Con fe Con clamor Y lágrimas Porque no hay No hay límite Para la cantidad De Espíritu Santo Que tú Puedes Acomodar El líquido Solamente Tú puedes Meterlo De acuerdo Al envase Así que Si tú le das Este espacio Si tú eres Un botecito De perfume Pequeño Él llena eso Hasta arriba Pero si tú Eres una botella Él va a llenar La botella Si eres Un galón Él va a llenar Un galón Si eres un barril Él va a llenar Ese barril Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto ¿Qué es lo que yo hago? Yo me estoy expandiendo Amén Y no hablo Físicamente Estoy hablando Mi espíritu Tiene que haber Una expansión De la mente Una expansión Del espíritu Para que quepa Más de Dios en mí Yo quiero más Y más De Cristo Yo quiero más De su poder Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Y más de él Como lo pidieron En el día De Pentecostés Todos perseveraban Hechos 1.14 Unánimes No habían peleas Los que peleaban Se fueron Por eso Se quedaron 120 A veces hay gente Que se tiene que ir Para que él venga Ahí para Hay veces Que hay gente Que se tiene que ir Para que él venga Eso me salió De adentro Aleluya 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 Estos perseveraban Unánimes En oración Y ruego Con las mujeres Y con María La madre de Jesús Y con sus hermanos María nos dijo Ya yo tengo El Espíritu Santo Yo lo cargué En el vientre Pero yo tengo Que irme allá Diez días Yo soy la madre De Jesús El asunto Es que María No era católica Tampoco Era evangélica Y con sus hermanos Se fueron allí también No importa El título que tú tengas You need the Holy Ghost Necesita Diga yo necesito El Espíritu Santo Dile ven Espíritu Santo Pídelo en cada culto Pastor Pídelo cada vez Que te levantes Háblale 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 Te necesito Te necesito Este último Punto Es para cerrar Y ahora voy a hablar A la iglesia Jesús necesita Una última generación Que atraiga Al Espíritu Santo A la tierra Tenemos ahora Una generación Moderna Que quiere atraer Tanta cosa A la iglesia Todo lo que el mundo Está haciendo Pero Dios Tiene una generación Gloria a Dios Y Dios la tendrá Solamente el Espíritu Santo Podrá Revelar El Jesús genuino Que puede Cambiar Corazones Cambiar situaciones Y naciones Nosotros hacemos Una oración Por el país Cada domingo En los dos cultos Oremos por este país Oremos por este país Número dos Hace falta una gran convicción De pecado Tanto en la iglesia Como en el púlpito Hace falta Las conversiones Serán genuinas Cuando haya Gran convicción De pecado Número tres El Espíritu Santo Es el único Que puede Revelar A este mundo Frío Y a esta iglesia Moderna Apática La realidad Del amor De Dios Número cuatro La verdadera santidad Tiene que regresar A los púlpitos Y al pueblo Primero al púlpito Die santidad Moral y espiritual No condenación Y legalismo Número cinco Se tienen que levantar Hombres E iglesias Que mani Con manifestaciones De poder Como Jesús Para sanar Y liberar Al pueblo De Dios Número seis Donde el Espíritu Sea honrado Y recibido Habrá libertad Para servir al Señor Sin engaños Sin manipulaciones Y sin falsas Manifestaciones De falsos ministros Número siete La iglesia Del libro De los hechos Nunca tuvo escasez Porque era El Espíritu Santo Quien movía Los corazones Para financiar La obra de Dios Nunca usted Me verá a mí O irá a mí Manipulando Una ofrenda O manipulando Un grupo Con una oferta O con una emoción El Espíritu Santo De Dios Él suple Todo lo que haga falta Jesús necesita Una última generación Que atraiga Al Espíritu Santo A la tierra Yo me pregunto ¿Serán ustedes Parte de eso? Póngase de pie Entonces Sopla Espíritu Santo Haz de mí lo que quieras hacer Haz de mí lo que quieras hacer Yo te pido Que me poseas Dile Espíritu Santo Dile Espíritu Santo Poseeme Haz lo que quieras hacer Yo me rindo a ti Yo rindo mi pecado Mi incredulidad Mi debilidad Aquí estoy en tus manos Ven y lléname ahora mismo Dame Dame el poder Bautízame 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 Dame Dame una nueva unción Dame una nueva porción Dame un nuevo aceite Eso es Eso es Eso es Eso es Recíbelo 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 Cámbiame 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 Uy Sí 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 Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Y ahora si estás enfermo Se ha sanado Todo demonio Salga De cualquier persona Toda enfermedad Se ha sanado Usame como quiera Dile Usame como quiera Fluye Fluye Espíritu Santo Fluye Fluye Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Poseeme Espíritu Santo Bautízame Espíritu Santo Amando Robocene Bekotoro Y Carabe Bekotoro Boshera Aleluya 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 Do quien salve Veًoo Do quien el hombre esté La nueva proclama Do quien haya aflición Miserias y dolor, cristianos anuncian Que el Padre nos envió al fiel Consolador Llegó el Consolador, llegó el Consolador Que Dios nos prometió, al mundo descendió Do quien el hombre esté, de sed que vino ya El fiel Consolador La noche ya pasó, y al fin brilló la luz Que vino a disipar las sombras del terror Así del alma fue, aurora celestial El fiel Consolador Llegó el Consolador, llegó el Consolador Que Dios nos prometió, al mundo descendió Do quien el hombre esté, de sed que vino ya El fiel Consolador El es quien da salud y plena libertad A los que encadenó, el fiel o tentador Los rotos tiernos hoy, dirán que vino ya El fiel Consolador 79 Llegó el Consolador Llegó el Consolador Llegó el Consolador Llegó el Consolador Que Dios nos prometió, al mundo descendió No quiere el hombre usted, decir que vino ya el fiel consolador. Oh gran, de eterno amor, mi lengua débil es para poder hablar del don que recibió. Al renovar en mí la imá, en celestial, el fiel consolador. Llegó el consolador, llegó el consolador, que Dios nos prometió. Al mundo descendió, don fiel, el hombre usted, decir que vino ya el fiel consolador. ¡Cantemos al Señor la gloria celestial, santos de ayer y hoy! A todos, sin cesar, una canción de amor resuelta sin parar. Llegó el consolador, llegó el consolador, llegó el consolador. Llegó el consolador, llegó el consolador, llegó el consolador. Llegó al mundo descendió, al mundo descendió, con quien el hombre está, decir que vino ya el fiel consolador. ¡Ezá! ¡El consolador! ¡Еzá! Santo, gracias por hablarnos, gracias por bendecirnos, gracias por enseñarnos, gracias por guiarnos, gracias Espíritu Santo por transformarnos en esta noche, yo declaro que nuestra vida nunca más será igual, nunca más seremos los mismos, gracias por usar a nuestro Padre el Apóstol, gracias Espíritu Santo, tenemos gloria y tenemos alabanza, pero fuerte ese aplauso a Él, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración al Dios Consolador, gracias Espíritu Santo, aleluya, amén, amén, gloria a Dios, mañana estamos en la UTH a las 7 de la noche, todos van a ser bienvenidos mañana a hacer una fiesta y damos gloria a Dios por nuestro papá, como Dios lo ha usado poderosamente, pero mañana va a ser espectacular también, les amo, los bendigo, los cubro con la sangre de Cristo, gracias por venir, les amamos, les amamos, si quieres saludar a mi papá, no sé papá, ok, ahí está mi papá, bueno, bendecidos, gloria a Dios, les amo. Gracias. 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 Gracias.